Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. Endulbolo de la Sierra. Soria. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Estamos en nuestro espacio de moda en Soria TV. Vamos a empezar también con Galerías Guisán en este espacio de moda y para ello contamos con la ayuda de Soraya San Pedro. Soraya, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, tenemos muchos programas por delante en el que vamos a conocer la moda de este 2016 pero hay algo que nos está, bueno, no preocupando pero sí estamos muy interesados durante todas estas fechas que son bautizos, bodas, comuniones, trajes y vestidos de fiesta. Vestidos de fiesta que es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿verdad? Sí, eso es. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Pues mira, por ejemplo, para comuniones, bautizos, todo ese tipo de cosas, se está vendiendo más lo que es la prenda corta. Prendas, por ejemplo, pues de esta línea, ¿ves? Cositas un poquito más cortitas, este de otro tipo, ¿ves? Este estilo está más, pues peso para las comuniones y para los bautizos y ese tipo de eventos. Luego para bodas también se vende bastante en largo. Vamos a ver alguno más cortito, por ejemplo. ¿Ves? Tienes, hay vestidos muy monos. Luego es importante también los precios. No todo el mundo quiere gastarse mucho dinero. Entonces, jugamos un poco con una línea un poquito más baratita, que tienes vestidos de treinta y tantos, cuarenta, cuarenta y tantos euros y luego ya nos podemos ir a una línea, pues que subimos a los cien o ciento y algo. También hay una línea más juvenil, que es lo que hemos visto, estos tipos de vestiditos. Y hay una línea un poquito más de señora. Con tallas grandes, ¿ves? Por ejemplo, cosas de este tipo, pues porque hay que cubrir un poco todas las edades y, como te decía, todos los precios. Luego, por ejemplo, para las bodas, este año sí se está vendiendo bastante largo. Mira, por ejemplo, hay vestidos de esta línea, ¿ves? Están muy bien. Son vestidos que son sobre los sesenta, setenta euros. Están muy bien. Quiero decir que te puedes permitir el ir de largo y elegante a unos precios bastante asequilibrios. Hay otros un poquito más caros también, pero bueno, va en función de lo que cada uno se quiera gastar. Ves, en la línea de los largos está este también, de los cortitos que hablábamos, bueno, pues con su cinturoncito, son cosas, luego hay que se les puede acoplar, chaquetitas o cosas. Incluso luego hay cosas que, por ejemplo, no están en la tienda, está el catálogo, luego se puede pedir al fabricante y, bueno, traer alguna cosita, alguna cosita diferente. Luego en el escaparate tenemos puestos también algunos modelos, podemos verlos porque siempre en el maniquí parece que se ven un poquito mejor. Soraya, te quería preguntar, en cuanto a tejidos, en cuanto a estampados, a las tendencias, ¿qué es lo que más se está llevando? Mira, pues los colores, por ejemplo, este año, toda la gama de los corales son colores que favorecen mucho y esos se están vendiendo muy bien. Y todos estos tonos en azules, azulones, tintas, esto, por ejemplo, está funcionando también muy bien. El rojo es un clásico, todos los años se vende. Bueno, los rosas palos también funcionan, quizás un poco más cara cuando ya la gente está un poco más morenita y así, pero bueno, los amarillos entran, les cuesta un poquito más, pero también son tonos que están en auge. Pues un tono de azul que también vamos a ver, si te parece Soraya, en el escaparate. En el escaparate, que los veremos puestos en los maniquís que quedan siempre un poquito más lucidos. Pues estamos en el escaparate, Soraya, en el que decíamos que tenemos esos tonos azules, en este caso, en estos cuatro modelos. Efectivamente, ves, es alguno de los modelos que hemos visto, pero siempre quedan un poquito más lucidos. Luego hacen mucho los complementos, ves, por ejemplo, los bolsitos, pañuelos, todo tipo de accesorios, que bueno, siempre completan un poquito lo que es el look final que quieres buscar. Ves, luego las tallas, es importante, hablábamos antes de las tallas, bueno, pues los vestidos también, hay tallas más grandes, tallas más pequeñas, los cortos, ves, son muy monos también, este vestido es ideal. Estamos hablando de vestidos, pues eso, de 60, 60 y tantos euros, que es lo importante al final, que son cosas que no nos vamos a volver a poner. Y bueno, pues si nos queremos gastar, nos gastamos, pero si no, tener también esa opción. Ves, los complementos son muy bonitos, ese bolso, por ejemplo, es ideal también. El vestido lleva, tiene una chaquetita que hace juego, todo tipo de bolsitos y pañuelitos que nos ayudan a completar un poquito. ¿En cuanto a tallas? Bueno, pues tallas, excesivamente pequeñas tampoco tenemos, a partir de la 38, una cosa así, trabajamos hasta la talla 54. No en todo se puede tener de todas las tallas, porque claro, aparte de que son muchas cosas, no todos los modelos son adecuados para una talla determinada. Cosas con mucho vuelo en la talla 54 no tendrían sentido, como cosas que hagan excesivamente delgada en una talla pequeña. Pero bueno, por regla general, si incluso se puede llamar a los fabricantes, preguntarles si tienen, nos mandan, en eso no hay ningún problema tampoco. Pues si tenemos un evento especial durante este 2016, ya sabemos qué podemos hacer. Venir hasta aquí, hasta Galerías Guisán, ¿verdad Soraya? Espero que os acordéis de nosotros y por lo menos venir a ver todas las cosas que tenemos, que además de todo esto de fiesta, pues bueno, hay ropa de calle normal y corriente, pantalones, camisetas, un montón de cosas de las que, bueno, podemos disfrutar durante toda la primavera-verano. Pues Soraya, muchas gracias y hasta el siguiente programa. A vosotros, gracias. Gracias.